Hoy nos inspiraremos en un artista poco conocido. Se llama Edward Bauder. Nació en 1903 en Inglaterra. Hizo muchos tipos de artes. Ilustró libros, pintó murales, hizo muebles y es muy famoso y reconocido por sus murales en el metro de Londres, como los que estamos viendo acá. ¿Qué es lo primero que notas al observar esta pintura? Ahora, probablemente sea el pavo real, con su deslumbrante cola desplegada. Bauden nos muestra el carácter orgulloso del ave en esta ilustración de una de las faulas de Sob. Las faulas son historias con una moraleja, lo que significa que tienen una lección que enseñarnos. En este caso, el pavo real declara que él debiese ser el rey de todos los pájaros. Las otras aves están impresionadas por su majestuosa apariencia. Pero la urraca se pregunta si el pavo real podría proteger a los demás pájaros de las águilas y otros cazadores. La moraleja de la historia. Hay que escuchar los consejos de los demás. Con esta obra tan bonita, nos inspiraremos en crear nuestro propio pavo real, con una técnica también bastante divertida. Ahora, empecemos. Usaremos una hoja blanca, labioses, pasteles o crayones, pincel, témpera, cartulina y revistas. Papel blanco lo pintamos con crayones o con pasteles. Es mejor pasteles. Con crayones tienes que cargar mucho el lápiz para que funcione, si no, no va a resultar. Luego lo pintamos de negro completamente. Puede que necesite dos capas porque se empieza a correr la pintura. Si no tienen lápices pasteles ni pintura, puedes hacerlo con lápices de colores. Recuerda que no tenemos que salir a comprar materiales, sino que podemos usar lo que tenemos en la casa. Es muy entretenido y relajante usar los lápices de esta manera. Junta los colores que quieres y empieza a rayar libremente la hoja. Eso sí, dale hartas capas para que quede bien tapado y bien colorido además. Así que podemos usar esa hoja para usarla más adelante. Cuando se haya secado el papel negro, tomamos algo puntudo, un alfiler, lo mejor es un palo de brochetas. Yo tenía una tapa de lápiz y con eso comencé a raspar. Cortamos la base y eso será nuestra cola del pavo real. Luego en cartulina o en hoja blanca dibujamos un pavo real, lo más sencillo. Y comenzamos a raspar nuestro papel negro para que empiece a salir el color que teníamos debajo. Si no sale es porque no cargamos suficiente el lápiz pastel o el lápiz crayón antes de poner la pintura. Y eso hace que la pintura no se salga. Decoramos a nuestro gusto, libremente, relajándonos y disfrutando de este divertido efecto. Pegamos nuestro pavo real y luego tomamos nuestra cartulina base para comenzar a decorar y agregar cosas divertidas a nuestro pavo real. Como el pavo real es el rey de todas las aves, como dice él, agreguemos entonces gente ahí que lo está acompañando, quizás se está riendo, burlando o simplemente se está divirtiendo ahí con el pavo real. Pegamos firmemente y si queremos agregamos una que otra decoración. Si no tenías lápices pasteles ni pintura, recuerda que también queda muy bonita nuestra cola hecha con lápices de colores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!